Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Dante Elizalde le abre las puertas a Bruneta y Doria para salir al Cruz Azul. El presidente deportivo Dante Elizalde del conjunto del Santos Laguna dentro de la Liga MX les abrió las puertas a tres de sus jugadores más importantes tras los rumores del interés de la directiva del Cruz Azul para salir en el mercado de pases para el torneo Apertura 2023. El directivo mexicano de los laguneros comandados ahora por el director técnico uruguayo Pablo Repeto respondió las dudas en el diario Récord sobre si jugadores como Juan Bruneta, Mateus Doria o Harold Preciado pueden ser negociados al terminar la temporada. Dante Elizalde fue contundente al asegurar que sus futbolistas tienen etiqueta de intransferibles, pero también están a disposición de la voluntad y las ideas de sus jugadores, por lo que al final de temporada se sentarán a escuchar las ofertas y los deseos de sus futbolistas. Todo esto surge después de que surgieron los rumores de un posible interés de la directiva del Cruz Azul por fichar a tres elementos del Santos, como lo son el argentino Juan Bruneta, el colombiano Harold Preciado y Mateus Doria, parte fundamental de su institución. Ahorita estamos en competencia. No hemos tenido ningún acercamiento formal ni oficial por ninguno de nuestros jugadores. Al término de nuestra participación nos sentaremos a analizarlas. Ofertas que nos puedan llegar, contó el directivo verde y blanco. Aunque no descartó que alguno de esos tres jugadores se ponga la playera celeste para el siguiente torneo, nosotros no actuamos solos, siempre tomamos en consideración la voluntad del jugador, agregó. Por otro lado, Carlos Acevedo con grandes posibilidades de jugar contra rayados. EY guardameta mexicano Carlos Acevedo del conjunto del Santos Laguna dentro de la Liga MX tendría grandes opciones de reaparecer en uno de los encuentros frente a los rayados de Monterrey de los cuartos de final del torneo Clausura 2023. El portero del conjunto de los laguneros comandado por el director técnico uruguayo Pablo Repetou. Se perdió el encuentro del repechaje frente al club Pachuca por un problema en la rodilla, pero de acuerdo a los reportes médicos ya podría reaparecer. Estuvo en duda el último partido por eso no jugó, pero va a seguir en duda, pero tiene muchas más posibilidades de jugar. Hoy no lo podemos confirmar, debemos ver mañana en el entrenamiento como responde, señaló el entrenador. El mismo Pablo Repetou confirmó que existen muchas posibilidades que vuelva la actividad Carlos Acevedo con el Santos, pero dejó en claro que aún no sabe si para el partido de ida o el de vuelta en su visita a rayados, por lo que todo depende de su evolución en las terapias. Por último, en Santos revelan que son el caballo negro de la Liga MX. Tras eliminar a Pachuca en el repechaje, en Santos el ánimo está a tope y ante rayados buscarán seguir con el buen momento. El defensa Raúl López señaló que son considerados como el caballo negro del clausura 2023 y esperan ser un rival difícil para el Monterrey. Se podría considerar como que somos el caballo negro. La mayoría de la gente no espera mucho de nosotros y podemos hacer grandes cosas. Podemos pelearle al tú a tú a cualquier equipo, sobre todo aquí en casa que es donde podemos hacernos más fuertes y ser duros para los rivales, expresó López. Para el duelo ante los regios, el D2 espera que la solidez defensiva aparezca y eviten goles que pongan en apuros la llave de cuartos. Santos, durante el torneo regular, fue el segundo equipo más goleado, con 37 tantos en contra. Además recibieron cuatro ante los tuzos en la repesca. Nunca queda bien el hecho de recibir cuatro goles. Somos conscientes de que tenemos mucho por mejorar. Tenemos que mostrar esa solidez defensiva, sobre todo en casa tratando de mantener el cero atrás y más porque la ofensiva de Monterrey es fuerte, al igual que nosotros. Lo que queremos seguir así, señaló.